¡Hey mi loco! ¿Estás interesado en obtener diamantes gratis? Pues sencillo, abajo en la descripción te estaré dejando un link, lo único que tienes que hacer es ir a la página, encontrar los anuncios, hacer clic en ellos y esperar un par de segundos, luego de eso pues sencillo, regresas a la página, bajas a comentar tu ID y en cuestión de horas la página se encargará de recargarte tus diamantes. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están bitercitos y bitercracks? ¿Qué tal? ¿Cómo me les va todo el día de hoy? Por mi parte todo bien, todo bonito la verdad. Revisando TikTok me encontré con un video que me llamó demasiado la atención y por supuesto me inspiró a hacer este video que verán a continuación papi chulo. Pero antes de mostrarles qué video fue, déjenme recordarles que en mi canal tengo videos en donde hablo de las skins más recicladas de Free Fire, en donde por supuesto hablo acerca de aquellos trajes que fueron metidos al juego de forma forzada. Lo cual pues lo vuelve un poco difícil e incómodo para todo jugador de Free Fire, ya que se atreven a meter a juegos trajes reciclados en donde ni siquiera el traje original obtuvo buena acogida. Y aún así tienen el descaro de meter la reciclada de ese traje hermano que está bufeísimo. Pero bueno, el tema no es ese por supuesto, ya que en un TikTok de Bonbon Sub-Pro vi todo lo contrario a esto que acabé de nombrar. Trajes reciclados por Free Fire pero que tuvieron bastante éxito, incluso hasta más éxito que su traje original. Y es por eso que como vieron en el título y gracias a Bonbon Sub-Pro otra vez mi hermano, es que deseo traerles un top de 5 trajes reciclados que fueron un éxito completo en Free Fire, incluso más exitosos que el original como había comentado. Así que ya lo sabes mi compadre, ponte cómodo que por mi parte no se diga más y vamos con la intro. A ver, para este puesto comencemos con algo que muchos tienen en sus cuentas y a su vez muchos que no lo tienen pues lo desean. Para entrar en contexto y que entiendan un poco esta parte, conozcamos los famosos pantalones espaciales, los cuales con tan solo verlos ya se imaginan a cuáles se parecen. Y es que sí gente, estos pantalones que están viendo aquí salieron al juego a inicios del 2019, algo bastante antiguo la verdad, casi casi empezando el juego. La forma en como estos pantalones llegaron al juego si no me equivoco fueron por medio de las look royal de diamante, como premio secundario por supuesto, o tal vez directamente en la tienda a cambio de diamantes como es lo normal ¿no? Esta parte la verdad no es que no recuerdo bien y tampoco encontré respuesta de cómo llegaron, pero igual ustedes deben de saber ya que ustedes también saben bastante de estas cosas. Sea lo que sea, estos pantalones fueron los primeros mi hermano, los que estás viendo aquí fueron primeritos, ya que con el pasar del tiempo estos iban a tener su primera reciclada notoria. En donde con un cambio de colores y estampados con alitas iban a traerle al juego los famosos pantalones angelicales azules mi hermano. Los cuales, sin nadie tomar la importancia al origen de estos pantalones, los iban a usar tanto que se volvieron sin duda los más usados y deseados dentro del juego. Y es que a la actualidad de hoy los pantalones angelicales azules son un ícono de la moda dentro del juego mi hermano. Por más costoso que sea el evento donde se encuentran estos pantalones, todos quieren gastar diamantes y conseguirlos. Tan bueno fue el reciclaje que a Garena se le ocurre introducir por segunda vez otra variación de color de estos pantalones y aún así la gente decidió invertir un buen dineral de diamantes con tal de conseguirlos. Los famosos angelicales rojos mi hermano, también una reciclada más de la reciclada se podría decir. Y bueno, por si fuera poco y para que entiendan el éxito de este pantalón y esta reciclada, ya hay filtraciones de los próximos pantalones angelicales blancos del juego mi hermano. Para que vean nomás que no todos los reciclajes son malos en el juego y este es el claro ejemplo de todo mi hermano. Pilas, pilas, pilas. ¿Qué opinas de estos pantalones compa? ¿Te gustan los reciclados o te gustan más los originales? Gente, quería recordarles que si les gustan mis videos pueden dejar un bello like, pero dejando a un lado mis videos mi hermano si les gusta mi contenido pues los invito a que vean mis directos todos los días en la plataforma de Trovo. De 2 de la tarde en adelante papi. Ya sabes que si te gusta mi contenido de YouTube te van a encantar mis directos hermano. Hacemos salitas, regalamos cosas, de todo un poco y por supuesto conversamos demasiado. Te espero mi compadre, vente insano para reventar cabezas compa. Abajo en el comentario fijado y por supuesto en la descripción de este video dejaré link directo para que vayas. Pilas ahí te espero papi chulo. Una de las mejores recicladas de Free Fire sin duda alguna viene de la mano de una incubadora. Pero antes de esta incubadora pues Garena decidiría meter al juego en febrero del 2019 una look royal de diamante conocida como azul ártico. La cual fue un récord en compras me imagino yo. Ya que la comunidad empezó a usar este skin por un largo rato mi hermano. Teniendo tanto éxito esta look royal por supuesto gracias a su estilo y cubrebocas que a Garena 8 meses después o sea para octubre del 2019 se le ocurre sacar al juego una incubadora llamada marionetas encantadas. La cual venía pues con 8 trajes en total. Entre esos lo que más destacaban por supuesto los de los hombres que serían el índigo salvaje con su moradito insano. El rojo sangre claro que si con su mezcla de colores oscuros. Y por último y el mejor de todos el traje de fuego escarlata compa. Uno de los mejores en este estilo de incubadoras por supuesto y claro que si. Tu cubrebocas el más deseado y notorio de todos. Haciendo que la comunidad pierda la cabeza ante tan buenos trajes en aquellos tiempos mi hermano. Que buena incubadora mi loco. Sin duda una incubadora inspirada en una look royal con mucho éxito para aquel 2019. Incluso a la actualidad del juego muchos de los jugadores de Free Fire utilizan el cubrebocas del azul ártico para sus combinaciones insanas. Trayendo incluso a Garena estos trajes en ciertas ocasiones para que vean nomás. Otro ejemplo más de que a veces lo reciclado es bueno y vale la pena. Y el caso de esta look royal azul ártico y esta incubadora de marionetas encantadas pues es la mejor excepción de reciclajes exitosos compa. ¿Qué opinas de esto mi hermano? ¿Te parece mejor la skin de look royal o te parece mejor la skin de la incubadora? Quiero leerte en los comentarios compa. Seguimos y esta vez con un conjunto. Pero en especial lo que más va a destacar para ustedes obviamente será la chaqueta. La cual siempre estará presente en outfits sencillos pero insanos. Y para que vean de lo que estoy hablando pues sería del paquete sastre para ser exactos. Un conjunto de ropa muy conocido por ustedes. Por supuesto le gustó mucho a la comunidad. Tanto así que creadores de contenido del juego han usado estos outfits 100% insanos para mostrar su flow completo. O sea creadores de contenido grandes con cuentas chetadas han decidido usar este traje para poder hacer combinaciones buenas. Para que vean nomás el éxito de esta chaqueta. Pero aún así luego de este éxito que tuvo la chaqueta. A Garena se le ocurre sacar otra chaqueta más insana. Inspirada en el mismo estilo pero con la gran diferencia de los colores. Claro que sí. Trayendo esta vez un conjunto color negro. Llamado paquete imposible. Este al ser más detallado con los colores negros. Lo vuelve más usable tanto para ver sus con vestimentas negras. Como para también partidas normales. Y por supuesto claro que sí outfits insanos compa. La verdad es que esta chaqueta fue un éxito completo mi hermano. Tanto así que en la actualidad pues mucha gente decide usarlo por el simple hecho de que combina absolutamente con todo. Con todo. Debido al éxito de este traje como había comentado. Pues a Garena se le ocurre volver a meter otro de estos paquetes. Pero obviamente con otros colores. Y siendo este pues el menos exitoso que sus trajes anteriores. Pero que de igual forma llevaba la misma idea que los demás. Nada más que cambiaba el color. El paquete cráneo mutante al no tener los mismos colores. Hizo que no fuera el favorito de todos. Pero que de igual forma funcionó y gustó a la comunidad hasta cierto punto no más. Ya que como se parecía a la chaqueta anterior negra. Pues mucho querían usarlo para ver si podían combinar. Pero no. Decidieron quedarse con la negra mi hermano. Haciendo por supuesto que la comunidad se encariñe de estas recicladas no tan descaradas. ¿Y tú qué opinas mi hermano? ¿Cuál de estas tres te gusta más? ¿La naranja? ¿La negra? ¿O la morada? Quisiera leerte los comentarios compa. Porque tus comentarios importan mucho. Ahora sí. Los zapatos que muchos de ustedes utilizan en sus outfits y no se los sacan ni para ir al baño. Exactamente mi hermano, los zapatos astro. Bueno, también están los basquebalistas pero no, los astro. Estos de aquí desde su llegada al juego han sido los favoritos de toda la comunidad. Combinables casi con todos los outfits insanos del juego. Y bueno, a pesar de ser únicos e inigualables para la comunidad. Estos están basados y por supuesto rediseñados de los primeros zapatos que fueron del conjunto del Teachware. Los cuales incluso no parece que fueran iguales pero la verdad es que sí lo son mi hermano. Ya que observándolos a detalle son el mismo estilo y etiqueta. Con la diferencia de que los otros al ser más coloridos pues obviamente son más llamativos y más deseados también. Se destacan mucho más que los otros ¿no? Los otros por ser negros mi hermano no se destacan tanto. Los coloridos sí. Un dato bastante interesante que tal vez muchos aquí no sabían o mejor dicho ni se acordaban acerca de estos zapatos. Lastimosamente estos astros a pesar de ser un éxito completo mi hermano no han sido reciclados otra vez que yo tenga entendido. Pero si algún día a Garena se le ocurre reciclar estos zapatos. Al menos que valgan la pena y sean ahora unos tipo color blanco como color principal ¿no lo creen? ¿Y ustedes qué opinan al respecto gente? ¿Les gusta más el estilo de zapatos astro como están viendo acá? ¿O el estilo de zapatos oscuros que eran los principales y obviamente los originales? Opinión personal me quedo con los astros mi hermano pero si llegan a ser otra combinación con estos zapatos y otra reciclada pues como les había dicho un blanco quedaría bacanucho y papi. Ok, vayamos a algo sencillo pero que de igual forma fue épico. El conjunto carcelario llegó a Free Fire casi a los inicios del juego también siendo canjeable con los tokens FF. Los cuales en aquellos tiempos se conseguían de igual forma que ahora. Este traje la verdad nunca llamó tanto la atención, al contrario, sus colores eran bastante focotes y no servían de mucho en partidas ya que por obvias razones ibas a darte a notar en momentos claves. Ya que de lejos todo el mundo iba a poder ver a una calabeza naranja corriendo por todo el mapa. Pasó el tiempo y a Garena se le ocurre traer al juego un evento del horror. En donde por supuesto llegaría el traje del conjunto carcelero pero mejorado. Con colores oscuros y marcados los cuales por supuesto llamaban más la atención a la comunidad y terminó siendo uno de los favoritos en aquellos tiempos. Mi hermano, te estoy hablando de los 2018, 2019, por ahí. Recordando que en esas fechas no habían tantos trajes como ahora. Y tener este conjunto de carcelero todo oscuro, todo ahí, todo dark papi era una locura completa. Era una pasadita, compa, de verdad. Uno de los mejorcitos trajes. Y sin duda dando a entender que la reciclada terminó siendo mejor que el traje original. Recordando que el uno era naranja y el otro pues terminó siendo oscuro con rayas negras. Pues un poquito más epicardo se podría considerar, ¿no? ¿Y tú qué opinas mi hermano? ¿Prefieres el naranja o prefieres como sin duda la mayoría de nosotros el color ahí todo oscurito, rojo, negro? De todo un poco tiene este de aquí, ¿eh? Y sí mi gente bella, estas han sido 5 recicladas que han valido la pena dentro de Free Fire. Recordando claro que sí que este juego es bastante bueno reciclando cosas. Y de tantas cosas que recicla pues, sí existen algunas que han valido la pena como acabamos de ver. Me gustaría saber qué otras prendas recicladas crees que Garena haya hecho bien. Ya que con estas 5 que mostré en el video pues no son las únicas. Así que te invito a que me los dejes en los comentarios y por supuesto comentar qué opinas de estas también. Ya sabes mi hermano que si el video te gustó puedes dejar un bello like que eso siempre me ayuda demasiado. Compartir este video con algún amigo tuyo que le interesa en este tipo de temas. Y si eres nuevo pues a este canal te invito a que te suscribas a esta gran familia de bitercitos y de bitercracks. Trato de subir videos cada 3 o 4 días así que atento papi chulo. Aquí te dejaré mis redes sociales por si deseas seguirme y pedirme saludos por allá también. Y por supuesto desearme buenas cositas o no sé mi hermano lo que tú guste es menos mangajada por supuesto. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte pues una vez dicho todo esto. No se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.